Botargas, burros o dinosaurios, parista o perista, no importa. Empresaria honesta y austera, o qué, la representante de Claudio X González, vamos a ver. Xochitl, se disfraza de todo. Guipil, en todas las tallas, incluye la bici para pedalearle el mandado a Claudia. Podrá cruzazulearle en la elección, pero... ¿Cómo se atrevió? ¿Listo con el dragón? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en acción nacional, que no lo vamos a permitir. Pero todo... Ahora, lo mejor de todo esto, son dos cosas. Fuera la música, nadie le creyó. Dos, la mejor versión de Santiago Krill, ¿la hizo sabes quién? Noel Fuá. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Legión Política. Hoy, miércoles 5 de julio del año 2023. El periodista Nacho Lozano, sobre los espectaculares que están prácticamente diseñados para la oposición, en particular, para Gabriel Cuadri, para Enrique de la Madrid, Xochitl Galvez, y el último, el catalogado El Llorón, Santiago Krill. Así es, hace un dramatismo en su discurso, cuando hizo su registro, y lo consideran como la telenovela, la famosa cuna de lobos, señalándolo como el hijo de Catalina Krill. Recordemos que estos políticos, tanto Xochitl Galvez, la que hace alusión a las botargas de dinosaurio, han sido objeto de señalamientos importantes, como la manera en que están llevando el proceso de su campaña, porque aunque digan que no es campaña, están haciendo campaña, y el famoso abrazo donde Xochitl Galvez efusivamente tiene, con el político más corrupto de México, que se llama Alejandro Moreno. Así que, si me das preámbulo, les voy a mostrar a ustedes este video. Son dos, uno donde están los espectaculares de estos políticos, y el segundo, el escenario ridículo que hace a nivel nacional, con esas lágrimas de cocodrilo de Santiago Krill. Pero bueno, entre que son peras o manzanas, aquí en DPC, seguimos muy preocupados, pero sobre todo, ocupados, Cristian, en eso de ayudar a los políticos a mejorar su estrategia publicitaria, o hundirlos en el intento. Por eso, con novedades en el frente, mi general, sigue cayendo como moscas, uno sí, y el otro también, en la oposición, los aspirantes, mi general, a ser presidentes de la república. O porque nadie les cree que nos vienen a salvar después de que nos saquearon por décadas, o porque entre ellos se están fusilando, pero de la risa, hermano. Así que, como sea, aquí estamos para ayudarles en sus ambiciones, con los espectaculares de DPC. Y voy a empezar, mi querida Maricho, si me permites, no sé cómo andas de lentes, no sé cómo andas de tus dioptrías. Si usted no ve en la oposición una opción, cámbiese los lentes. Es momento de cambiarse los lentes, por eso estoy proponiendo este espectacular, hermano. Ópticas Gabriel Cuadri le ofrece modelos modernos de corte conservador, y con estos lentes no verá la pobreza. Como no la vio Cuadri, ¿se acuerdan cuando dijo que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente? Pues, si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo. Por eso, póngase los lentes de Cuadri y vea al mundo sin problemas y regrese a México a lo jodido, que era hace dos siglos, hermano, ¿no? Porque los de Cuadri no tienen madre, ese es el primero. Luego el segundo, para Xochitl Galvez. Disfraces para toda ocasión, botargas, burros o dinosaurios, parista o perista, no importa. Empresaria honesta y austera, o qué, la representante de Claudio X González, vamos a ver. Xochitl se disfraza de todo, huipil en todas las tallas, incluye la bici para pedalearle el mandado a Claudia. Podrá cruzazulearle en la elección, pero si gana, hermano, garantiza una copa para el cruzazule. Eso es lo que yo creo que ella puede promover en la campaña. Vamos a la siguiente, ¿eh? ¿Necesita usted una renovación moral? Sí. Entonces, tinte rubio para el cabello Enrique de la Madrid. Una fórmula familiar altamente probada desde 1982. Lo hará ver tan guapo como su papá en los alocados años 80, ¿se acuerdan? Para una renovación moral, un de la Madrid fuera del corral. Si no se le notan las ganas, tampoco le verán las ganas. Si a su padre del país se le deshizo entre las manos, a usted de un pelo lo hará ver como el más priista de los presuntos ciudadanos. Guapo, me recuerda a Enrique Peña Nieto. Sí, igualito, igualito, son gemelos. Son gemelos, dice el Rivas. Música de ayer y hoy presenta los éxitos del grillito por excelencia. Éxitos de 24 kilates que ningún tianguis va a encontrar. ¿Quién es el que anda ahí? Es krill, krill, es krill, krill. ¿Y quién es ese señor? Pues dicen que un panista hablador, hermano. Ahí está, incluye éxitos como vota metete. Un exitazo de krill, krill, ¿cómo olvidarlo? Y la tercera vuelta es la vencida. Además del éxito foxista, lavadora de dos patas. ¿Se acuerdan cuando lo dijo Vicente Fox? Él era secretario de Gobernación, hermano. ¿Y sabes qué dijo? Tres cosas. Nada, nada y nada. Lo dejó pasar porque no es bueno criticar al jefe, aunque sea machista. Sí, porque krill, con los exenios panistas que destruyeron al país, se quedó callado, hermano, como momia de Guanajuato. Y hoy quiere ser presidente de este país. Pero bueno, en algo le voy a presentar esto. Ayer se registró, ya lo decíamos en el resumen, Xochitl Galvez como aspirante para la oposición, ahí en el PAN, y también Santiago Krill, que son los dos que dicen aquí hay tiro entre nosotros dos y queremos ser los que enfrenten al candidato de Morena. Bueno, pues ayer se aventó un discurso, Santiago Krill, Cristian. ¿Te acuerdas de Cuna de Lobos? Sí. ¿Sí te acuerdas de Cuna de Lobos? Pues yo nada más vi el discurso ayer de Krill y dije, este es el señor telenovela. Es Santiago Catalina Krill. Vean, por favor, el discurso que se aventó y yo dejaría la música, Arturito. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno. Ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? ¿Viste con el dragón? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional, que no lo vamos a permitir. Derrotó. Ahora, lo mejor de todo esto son dos cosas. Fuera la música, nadie le creyó. Dos, la mejor versión de Santiago Krill. ¿La hizo, sabes quién? ¿Quién? No, el foie. ¿No? ¿Quién? El presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Sí, un aplauso para, gran actuación, ¿eh? Vamos, Santiago Krill. Así es, amigos. Una burla nacional. El ridículo total que hizo el diputado Santiago Krill. De verdad es que ahí marca el señalamiento de que anda muy desesperado. Esta oposición que está supuestamente rumbo al 24, que está muy reforzada, muy revolucionada. Pues este discurso de tipo telenovela, lo único que causa es, pues, dar lástima, lástima, y lo catalogan como un actor falso, un llorón, así es, un diputado político llorón, porque no, este, sus discursos solamente van enfocados a censuras, a odio, a, este, a retos, y no hay propuestas, no hay iniciativas, no hay proyectos, ¿qué es lo que quiere escuchar la ciudadanía? Y por lo pronto, lo único que están obsesionados es, únicamente, derrocar al presidente López Obrador, que creo que es una, un sueño guajiro que van a tener, porque realmente esta oposición está totalmente derrotada. Y más, como dicen varios diputados que han ido disertando, la unión, la unión que tienen estos partidos es que son diferentes ideologías, y el único propósito, el único objetivo que tienen claramente, y el pueblo lo sabe, sabe que estos políticos solamente andan buscando los intereses personales para unos cuantos empresarios que están detrás, en lo particular, Claudio X. González. Esperemos, amigos, amigas, que este video haya sido desagrado, la verdad, tipo telenovela, y como dice Nacho Lozano, la cuna de lobos, así se le llama a este grupo de alianzas de opositores, donde nada más están enfocados exactamente en lo mismo, en apoderarse de México, de obtener el poder, pero sobre todo, de hacer el beneficio personal para ellos mismos. Ojalá, méxicos, mexicanos, tengan claro ustedes de que estos políticos solamente le han hecho mucho daño a nuestro México. Yo así finalizo, amigos, amigas, espero haya sido desagrado este video, les invito a que lo compartan, que me agarren su poderoso like, y se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós.